Para Flash Informativo, el día de hoy nos encontramos con la licenciada Mónica Marroquín, coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ha sido la aceptación de la doctora en esta campaña? Pues bien contenta, muchas gracias por la invitación y comentarte, bueno, bien contentos porque hace un par de semanas estuvo visitando nuevamente Huejutla de Reyes, donde la gente se volcó. Era el único distrito donde no lo había visitado, entonces bueno, muy bien contentos porque la respuesta hacia Claudia pues ha sido muy buena aquí en Hidalgo. ¿Cuál es la perspectiva de Morena en el estado de Hidalgo? No, pues genial, esperamos este 2 de junio que seamos 5 de 5, vamos por las senadurías, vamos por las diputaciones federales, vamos por las diputaciones locales y las 84 presidencias municipales, 5 de 5.